Música Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal Aquí estamos con un unboxing, tengo el paquete ya abierto para no pelearme con él Y nada, me ha llegado este paquetito hoy, es un juguetito nuevo, ya tenía ganas de probar esto Se vienen un montonazo de cosas nuevas, pero bueno, empezamos por esto Vamos a ir sacando lo que tenemos por aquí Y nada, lo tengo abierto para no pelearme con él Ya se está viendo por ahí asomar algo, es algo que ya tenía, pero tenía muchas ganas de tener este porque es bastante mejor Oh yeah, esto no me lo esperaba, mira, surprise, esto no lo había visto Una camiseta de Astur Sim Race, que grande, ese Juanjo ahí Vamos a enseñarla un poquito así con una mano, esto es un poco complicado hacerlo con una mano Pero bueno, una camiseta de Astur Sim Race, un poquito arrugada, pero porque viene ahí dentro, que guapa Qué guapa, ya me mola, a ver si se abre Nada, joder, esto con una mano prácticamente imposible Pero bueno, una camiseta de Astur Sim Race, patrocinador del canal, ya lo sabéis Y a ver, que se está quedando sin móvil el batería Pronto empezamos, no llevamos ni un minutito Aquí lo tenemos chavales, vamos a sacarlo Nuevo freno de mano Vamos a sacarlo, vamos a ponerlo por aquí, por encima de mi cama mal hecha Vamos a quitar la caja de aquí en medio Que no se vea información personal Y vamos a poner esto por aquí, unos tornillos por acá Vamos a ver, no sé ni lo que estaréis viendo, ni lo que no Esto no sé ni lo que es tampoco, la cajita del USB, vale Vamos a ponerlo Esto con una mano es un poquito complicadete Pero vamos a poner la camiseta por ahí Y por aquí tenéis, nuevo freno de mano chavales Esta vez en color azul Esto va a ser más que nada A ver, con una mano Ahí está Esto va a ser más que nada para que veáis cómo funciona Es muy parecido al mío Está bastante mejorado al mío De hecho, el mío tiene el sistema hidráulico inservible Porque no es hidráulico el mío El mío es simplemente de botón Y a ver cómo hacemos esto con una mano chavales A ver, tengo una tijera por aquí ¿Dónde está la tijera? Yo tenía una tijera maravillosa de mi abuela De costura de mi abuela Y esto corta Bueno, corta, corta, corta Corta, ¿no? Ahora es cuando corto el cable La liamos parda Cerramos unboxing Hasta aquí el vídeo De hoy, mucha gracia, hombre Vamos a ver Vamos a ver El pequeñín Vamos a ver Juanjo, ¿por qué me lo has guardado tan bien? Yo lo único que quiero es probarlo Me ha tenido un tornillo por ahí metido De estos que son para enganchar Si no me equivoco Juanjo, te odio ¿Por qué me lo has metido tan bien? Esto con una mano es prácticamente imposible, cabrón Pues nada, no quiere salir Sacamos esto de aquí Aquí lo estáis viendo, chavales Ostras Se ve bastante distinto al mío Esa zona de ahí se ve bastante distinto al mío Loguito de Astur Sim Race Este es analógico, chavales Este freno de mano es analógico Es de recorrido Según lo que tires Tira más, tira menos Así que nada Vamos a ir directamente al cockpit Aquí lo estaréis viendo Está muy guapo, ¿eh? O sea, se ve muy bonito el azul La verdad Me dijo, ¿qué color quieres? Pues azul Venga, vamos a ver Esto por aquí Ya hemos sacado el tornillito Y nada, aquí tenéis el freno de mano, chavales O sea, bastante chulo La verdad, en azul No me llamaba mucho la atención Ya sabéis que yo soy muy de rojo Pero tiene buena pinta Vamos a montarlo por el cockpit Y vamos a hacer una pequeña prueba, chavales Nos vemos ahora Bueno, ya estamos por aquí Ya lo tengo montado No me ha dado ningún problema A la hora de instalarlo Porque como es exactamente idéntico De las mismas características Que el que tenía anteriormente Le he puesto los cuatro tornillos Juanjo solo manda dos Estaba hablando con él Y él solo manda dos Porque al ser de métrica 8 Para cockpit No es necesario poner los cuatro Simplemente con poner este de aquí Y este de aquí Es suficiente Pero bueno Yo como le meto muchos meneos He decidido ponerle los cuatro Encima si quería poner estos de métrica 8 Tenía que taladrar de nuevo Porque los agujeros que hice Eran más pequeños Así que nada Yo creo que Como queráis vosotros Para gusto el consumidor Juanjo dice que directamente Con los dos es suficiente Pero bueno Si queréis asegurarlo del todo Le ponéis los cuatro Eso sí Con los dos traseros Ahí ya me ha costado Un poquito más meterlos Porque están en una zona Un poco más complicada Pero nada Aquí está montado ya El freno de mano Como digo Ningún problema De instalación tampoco Todo muy sencillo Enchufar y funcionar prácticamente Bueno no Ha sido así O sea no he tenido que instalar nada Ni nada Ha sido enchufar Ni he ido al panel de configuración Te manda una hojita Con todos los datos De lo que tienes que hacer Los detalles de donde tienes que ir Y a ver si está todo bien calibrado Pero nada No me ha dado ningún problema Así que El tacto es muy bueno también He estado tirando Y es muy suave Muy Va muy fluido Se nota muy bien He estado en Aseto Corsa Nada Media vuelta ni eso Probando que todo funcionara bien Y va perfecto Y nada Ahí está montado entre cables Y cables Madre mía Que selva A ver si hacemos la reforma pronto Y me quito todo eso De ahí en medio Y nada Como digo Ya tengo el simulador abierto Tengo preparado Aseto Corsa Vamos a ir a Ebisu Touge Con el BMW De hecho estoy grabando ya Con el OBS Así que nada chavales Nos vamos Para allá arriba Venga pues Dicho todo esto A correr del tirón Vamos abriendo el simulador Y vamos a probar este juguetito Espero que se vea bien Ahí en la cámara Le he agrandado bastante Yo creo que se ve bastante bien Y vamos a darle zapatilla Ya tenía ganas de probar Un freno de mano analógico Porque como digo El anterior que tenía yo Era de botón Y quieras o no Eso se nota O tiraba el 100% O no tiraba nada Así que venga Creo que está todo preparado Vamos a quitar Todos los datos de pantalla Y por cierto Como he dicho En la presentación En el unboxing En el cacho del unboxing Esto es simplemente Para probarlo Porque este freno de mano No va a ser para mí Este freno de mano Lo vamos a sortear Ya daré más info Más adelante Este no va a ser Para sponsor solamente Como tenemos el sorteo Del G27 en el canal Este va a ser para todos Solamente será para España Porque los envíos Al extranjero Se nos van un poco de precio Así que solamente Va a ser para España Tenéis que ser suscriptores Del canal Ya daremos todos los detalles Y nada Dicho todo esto Chavales Vamos a Vamos a darle zapatilla Se nota muy suave Eso Es lo primero que he notado Es muy suave Es muy No sé Va fino Vamos a Vamos a ver Qué tal se comporta Creo que este coche Tenía turbo Sí Turbo al 100% Ahora tengo que quitarme La mala costumbre De tirar varias veces Como hacía yo antes Porque yo activaba Desactivaba Activaba Desactivaba Rapidamente Ahora Con tirar un poquito Es suficiente Es muy distinto Ahí está Vamos a Vamos a enseñarlo Del todo Para que lo veáis Vamos a ver Si pillamos aquí Ahora el cachito De recta Y para que veáis Lo analógico Del freno de mano Mira vamos a ir tirando Habéis visto que acaba De empezar a enganchar Pues más o menos Hacia el 50% Pero claro Al principio también Está reduciendo velocidad Vamos a Vamos a ver aquí Ahora en esta mini rectita También vamos a tirar Rectos hacia boxes De hecho Y vamos a volver a comprobarlo Mirad Ahí ya nos está frenando Pero las ruedas Se enganchan ahí Mola eh Mola bastante El rollito Tengo manía de tirar 100% o nada Tengo que quitarme esa manía Pero bueno Lo probaremos esta tarde En un directo en el canal No se acuerda Subiré este cacho de vídeo Tengo que editarlo El unboxing entero Y subirlo Pero bueno A última hora de la tarde Supongo Hacia las 8 O hacia las 9 O pues no lo sé A última hora Haremos un directito De drift Y lo probaremos bien Y nada Y nada Como digo Este no es para mí Muy atentos al canal Próximamente Porque será para vosotros Va perfecto chavales No hay fallo Va perfecto Ahora vamos a hacer la versión Larga del circuito Uh no Eso ha sido fallo mío Eso ha sido fallo mío Pero lo salvamos Venga aquí Derecha Vámonos Va muy bien Va muy muy bien ¿Para qué nos vamos a engañar? Bueno Vamos a ir para boxes ya No quiero que se alargue mucho más esto Porque lo probaremos en directo esta tarde Ahí lo vais a poder ver bien Nada chavales Espero que os haya gustado Tenéis abajo en la descripción No hace falta decirlo Lo tenéis abajo en primera línea En la descripción El freno de mano Bueno tenéis directamente La página AsturSimRace Lo tenéis en Gaming Si no En la sección Gaming Si no me equivoco Están los frenos de mano Lo tendréis por ahí Está muy bien de precio Este freno de mano La verdad Si estáis pensando en pillaros uno Esta es una muy buena opción Yo llevo Bastante tiempo con algo parecido Este sale muy parecido de precio No sale Lo mismo de precio Si no me equivoco Y analógico Está muy bien este freno de mano Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Si es así ya sabéis Podéis reventar el botón de like Pasaros por la página De AsturSimRace Y echar un vistazo A todo lo que tienen por ahí Y atentos al canal Porque este no es para mí Como digo Este es para vosotros Adiós ¡Suscríbete! ¡Gracias!